¡Aroma! Amecameca, este municipio fue en la época prehispánica un importante centro ceremonial del mundo indígena y durante la época colonial fue lugar de retiro de Fray Martín de Valencia, primer franciscano que encabezó la evangelización de la Nueva España en 1524, los rincones, las casas y las calles dicen mucho de su pasado, invitando al visitante a conocer de su historia en la modernidad de su presente. Amecameca, tanto en su interior como en sus alrededores, conserva un cúmulo de historia y tradición que lo convierten a los ojos del visitante en un sitio de particular interés. Actualmente la cabecera municipal de Amecameca cuenta con una plaza principal y monumentos dedicados a los héroes de la independencia, aquí se disfruta del arte de la naturaleza, gracias al atractivo jardín adornado, con figuras elaboradas en los árboles de pino. Este jardín se conoce como el Jardín de los Leones, porque en una de sus esquinas se localizan las esculturas de cuatro leones, realizadas en fierro y colado. Hola amigas y amigos, les agradezco mucho que nos visiten, estamos en Amecameca, Estado de México, un lugar majestuoso por sus tradiciones, su paisaje y por supuesto su historia. En Amecameca ustedes encontrarán la leyenda de los volcanes, la mujer dormida, el Istarcíhuatl y el Popocatépetl, nuestro cerro humeante. Aparte de ello, tenemos grandes tradiciones que te invitamos a que las conozcas. Visita Amecameca, sabemos que en donde te encuentres llevas un rinconcito de México y Amecameca es el lugar de óneo para visitarlo. Tenemos grandes tradiciones, tenemos grandes historias, una hacienda de Panoaya que es imponente en su historia y fue donde vivió Sor Juan Inés de la Cruz y muchas tradiciones, principalmente la de Nuestro Cristo Negro el miércoles de ceniza. De veras, sin lugar a dudas, es Amecameca el lugar que tienes que visitar. Amecameca el lugar que tienes que visitar. Convento dominico de la Asunción El ex convento dominico de la Asunción data del siglo XVI. Su construcción se inició en 1554. En el interior de la iglesia existe un retablo barroco del siglo XVIII, con magníficas columnas salmónicas labradas en hueco. El claustro de dos pisos cuenta con cuatro arcos rebajados por lado, que descansan en columnas octagonales, y sus capiteles, labrados, unos con flores de lis y otros con hojas de acanto. Esa construcción es una de las más antiguas de América. La gastronomía de Amecameca es variada y exquisita. Destacan los chiles en hogada, el pollo a la nuez, michotes de conejo preparados con nuez y conejo al pastor. En el mercado municipal se pueden saborear las sabrosas quesadillas y otros antojitos. Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito. Les encantará.